El viento ligero a 8 kilómetros por hora, la humedad la tenemos elevada con el 83% y la presión atmosférica en 1019 milibares. Para hoy hay un 10% de probabilidad de precipitación, es bastante bajo el pronóstico de precipitación para esta jornada. Vemos a continuación en el resto de los municipios del área metropolitana qué temperaturas son las que se están reportando. Podemos ver cómo dominan valores de 19 grados en gran parte del área metropolitana de Monterrey, como por ejemplo en Escobedo, San Pedro, en Guadalupe, Cadereyta, Juárez, Apodaca, San Nicolás y por supuesto en Monterrey. Actualmente están reportándose 19 grados Celsius. Y tenemos los 18 para García, Santa Catarina y también para Santiago, Nuevo León. Para esta jornada la condición de cielo será parcialmente nublada, la temperatura máxima llegará a los 28 grados. Se espera que a las 12 del día el termómetro nos marque los 26 y por la noche el valor descenderá a los 25 grados. Como ya le explicaba, existe este 10% de probabilidad de precipitación. Es bastante bajo el pronóstico de lluvia. En los siguientes días prepárese porque aumenta el pronóstico de lluvia para el fin de semana. Lo que es sábado y domingo aparece la posibilidad con un 20 e incluso un 30% de probabilidad. Lo que es jueves y viernes seguimos con cielos medio nublados y con el 10% de probabilidad de lluvia. Vean las temperaturas sumamente agradables. Las mínimas al amanecer entre los 19 y los 21 grados. Las máximas entre los 30 y los 31 grados Celsius. Ya comienza a sentirse esta temporada de primavera que ya está próximo a ocurrir el 20 de marzo. Pero bueno, ya comienza a recuperarse la temperatura. Ya estos frentes fríos, que son los últimos frentes fríos en esta recta final, ya nos encontramos de sistemas frontales. Bueno, ya estos lo que están generando son condiciones de nubosidad, pronóstico de lluvia, vientos moderados a fuertes. Pero el descenso en la temperatura ya no se hace tan presente. Actualmente tenemos al 44 como se localiza extendido sobre los estados del noroeste del país. Este sistema frontal está interactuando con un núcleo de frío que se localiza sobre los niveles medios de la atmósfera y con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Permitiendo justamente estas condiciones de nubosidad y lluvia presente para la península de Baja California, para el estado de Sonora, Chihuahua, en Sinaloa y en Durango. Condiciones medio nubladas. Pero la cantidad de precipitación se estará reportando justamente en la península de Baja California, en Sonora y en el estado de Chihuahua. Conforme vaya avanzando este frente frío, trae consigo condiciones de inestabilidad también para los estados del norte y noreste del país. Es por ello que para el fin de semana, gracias al flujo de humedad proveniente del Golfo de México y del Océano Pacífico, en combinación con el frente frío 44, permiten desarrollo de nublados y posibilidad de precipitación. Pero hasta el sábado, sábado y domingo, de momento estaremos disfrutando de condiciones de cielo medio nubladas y ambientes sumamente agradables. El día de hoy completaremos un total de los...